Música Venga, momia Bueno, bueno, bueno Momia 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 Otra Ahí está su chingadera. ¡Ese cabrón está loco! ¡Barrio, barrio! ¡Barrio, barrio, barrio! ¡Síguelo, barrio, síguelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Y sigue oliendo bien rico el pan, amigo. ¡Échele, échele! ¡Rudo, ruudo! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Arriba, barrio! El que sigue! ¡El que sigue! ¡El que sigue! ¡Sexo! 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 ¡Papié! ¡Venga, cuisillo! ¡Barrio! ¡Ay, cabrón! ¡Barrio! 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 ¡Diamante! 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 ¡Mamia! 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 ¡Mamá, por quedar bien, cabrón! ¡Bravo! 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 ¡Cuéntale rápido, pinche lobo! ¡Todavía no hechicé los números cuando nació! ¡Que no ven que nació antes de Cristo! ¡Sí, se puede! ¡Rudos! 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 ¡Buenos valores! Hoy la tercera caída y la lucha es el bando maléfico de los RUDOS. ¡Rudos! 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 ¡Duro, mamá! ¡Duro! 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 ¡Duro, mamá! ¡Duro! 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 ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ya lo desfiguraste de la cara! ¡Dumen! ¡Puede que tiene otra moneda de chichos! ¡Dumó80! ¡Dumó80! ¡Ay, por ahí que te haga un hijo! ¡Dumó20! Bravo, Rudolf Me debe mi cocha, eh Me puse chingón, me debe mi cocha ¡Qué tal ahora es el bando de la Rudolf! ¡Qué tal ahora es el bando de la Rudolf!